Desde hace más de 180 años, Beneisama celebra sus fiestas de moros y cristianos, un legado único que generación tras generación ha sabido preservar. Son historia, sentimientos forjados con el paso de los años que cultivan el alma y alimentan el espíritu, ilusiones compartidas y devoción a la divina aurora. Tradición significa esfuerzo, rivalidad entre comparsas y épica, conmemoramos la reconquista a sus batallas y guerreros. Ser cristiano, moro, labrador o estudiante significa compartir y disfrutar. Nuestro destino está escrito, amamos la fiesta y nos preparamos para ella. Nuestro destino, moro, labrador o estudiante.